El presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, dijo que el gobierno y el país está consternado ante la masacre de 11 personas ocurrida la semana pasada en San Juan Opico, porque son verdaderos criminales, dijo el mandatario. Todas las medidas que hemos tomado van en el sentido de combatirlos, aunque algunos digan que estamos en una guerra, pero no queda otro camino, no hay espacio para diálogos, no hay espacio para treguas, no hay espacio para entenderse con ellos, son criminales y así como criminales hay que tratarlos. También habló sobre los resultados que han arrojado las primeras investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional Civil. El jefe de Estado informó además que se reuniría con la presidenta del órgano legislativo y Corte Suprema de Justicia, así como también con el fiscal general de la República, porque está convencido de que es necesario tomar otras medidas en el tema de la seguridad. Hay que tomar medidas extraordinarias y esas medidas extraordinarias son las que vamos a analizar. Yo he conformado un equipo, un equipo donde necesariamente va a participar el director de la Policía Nacional Civil, va a participar el ministro de Seguridad Pública y Justicia, va a participar el secretario de Comunicaciones, el secretario de Gobernabilidad y además el vicepresidente de la República, para que ellos me analicen lo más pronto posible la cantidad de medidas extraordinarias que podamos tomar. Por otra parte, el director general de la PNC, comisionado Howard Cotto Castaneda, informó que en la zona hay un operativo adicional en el que participan 100 miembros policiales apoyados con 200 soldados de la Fuerza Armada para garantizar la seguridad del lugar, a la vez que habló sobre los análisis balísticos hechos en las escenas de los homicidios. Puedo compartir con ustedes que las evidencias encontradas hasta el momento nos dan el dato preliminar que de 7 a 9 armas pudieron haber participado. El jefe de policía dijo que las capturas de los presuntos hechores se han realizado desde el 3 de marzo cuando se detuvo a 11, El día 4 de marzo se detuvo a 6 sujetos, el día 5 de marzo a 20 presuntos hechores y el día 6 de marzo se capturó a 45 sujetos quienes están siendo investigados, afirmó.